Síguenos, arroba factores de poder Suscríbete en nuestro canal de YouTube Activa las notificaciones y mantente informado ¿Quieres tener la música de DJ Ferfuen Mayor en tus manos? ¿Quieres ser tu propio DJ? Ya puedes rentar The Playlist Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros The Playlist Y la cosa suena ras 786-223-4824 Ahora puedes tener las mejores presentaciones de DJ Ferfuen Mayor DJ Ferfuen Mayor The Playlist Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros 786-223-4824 Sé tu propio DJ DJ Ferfuen Mayor Presenta The Playlist Una tableta con toda la música The Playlist Sin límites Sin costos adicionales El DJ serás tú 786-223-4824 Réntala ya y prende la fiesta Regresamos con Agárrate Bueno, te recuerdo que aquí en el sur de la Florida Los venezolanos tenemos un gran amigo, un gran aliado para enfrentar la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela Se trata de Farm Aid Pharmacy Visita su página web que es www.farm-aidrx.com Ahí vas a poder leer las condiciones de ellos para venderte las medicinas y enviártelas a Venezuela con el récipe de tu médico de Venezuela Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid Pharmacy Está afiliada a todas las empresas de seguro Así que con tu tarjeta de seguro Todo te va a salir más económico Y bueno, y como estamos ya terminando el año No hay nada mejor que comenzar con un nuevo look Así que comunícate para eso con Caloyero Tramonte Baja la aplicación de Caloyero que es tu red Bájala en tu teléfono inteligente Porque con la aplicación es más fácil hacer la cita Sobre todo en estos días tan complicados Y que eso está así Es mucho más fácil hacer la cita con Caloyero Es más fácil acceder a los productos que Caloyero utiliza Que son una verdadera maravilla Y además con la aplicación vas a acumular rewards De manera que depende de tu lealtad Todo te va a salir mucho más económico Bueno, vamos con el cierre del día de hoy Bueno, vamos a cerrar este programa con brocha de oro Está con nosotros Yuli Restifo, Sofía Inver Yuli, gracias por acompañarme Por invitarnos la segunda vez ya Porque esta es la segunda temporada de La Señora Inver Tanto así que la gente la quiere hasta volver a ver Porque de verdad es algo que me ha pasado a mí en la vida Que yo podría hablar de un antes y un después de Sofía Inver En mi carrera como actriz Te lo iba a preguntar porque yo te hice esta entrevista Antes de ver la obra Y ahora que he visto la obra Pues te diré que hubo momentos en que yo sentía Que era Sofía la que estaba hablando muchos momentos O sea, este Ha sido, porque es que Sofía era muy particular En su forma de hablar, de expresarse ¿Cuánto tiempo tuviste? Has estado trabajando el personaje, Yuli Sí, bueno, sí Fueron como tres meses intensos Desde el momento en que supe que me tocaba Porque leer el libro por primera vez Es como leerlo como tú, como lo lee cualquiera Pero leerlo por segunda vez Ya era meterme más en los detalles Ver tantas entrevistas que ella le hizo a personalidades por YouTube Pero llegó un momento que yo dije No la quiero ver más Yo lo que quiero es ver qué pasa conmigo Cómo se me revela Sofía Inver A través del trabajo de lo que es la repetición en el teatro Los ensayos es nada más y nada menos que repetir Y repetir hasta el cansancio E ir probando tonos y meterme ahí Ella se me reveló, como te digo Fue un trabajo de unas semanas de trabajo de mesa Inclusive con el mismo Diego Arroyo Que le gustó mucho la adaptación Que estuvo conmigo mucho tiempo Bueno, ella, claro, tres años de su vida Haciéndole la entrevista Entonces, claro, entre las cosas que me contaba él Las cosas que me contó Javier Porque Javier también trabajó con ella Y lo que yo vi, lo que yo percibí de Sofía Inver Porque yo la conocí un día en persona cerquita Hola Sofía Javier me la presentó y más nada Es el único contacto que tuve con ella Hay algo que pasa en el actor Que llega un momento que la imaginación Evidentemente es determinante Pero es conectar con todo lo que le pasó a ella Con las emociones, Juli Con todo, ¿no? Sí, de verdad Y además que ¿Sabes qué me llama la atención? Que aquí vamos a estar cerquita estos días De, bueno, de tres periodistas Que tienen entre 23 y 25 años Y están locos por ir a ver la obra Que no conocieron a Sofía realmente Bueno, pero una de las cosas que yo le decía a Diego A Samuel y a Javier Digo, pero ustedes están locos Esto es una obra para nosotros los mayores ya Para la gente que tiene más de 60 años Esto no va a atraer a la gente joven Y eso fue una gran sorpresa, nos equivocamos Sí, porque además ella Para ellos, que son tan jóvenes Bueno, de hecho Nosotros vamos el domingo Voy a ir con Jovel Álvarez Ustedes saben quién es Orlando Avedanya Son muy jóvenes todas mis hijas Que es la mayor Que tiene 25 Y De que esa mujer Fuera tan Tan avanzada Para esa época Yuli Que defendiera cosas como el aborto Como su cuerpo Bueno, cuando fue a Bogotá Que le tocó escribir Uno de los artículos que escribió Fue en defensa del divorcio Le cayeron encima Exactamente Claro, porque era muy conservadora Y además estamos hablando De la década de los 40 Por favor Entrando a los 50 Exactamente Ella fue muy de avanzada Muy incomprendida Y siempre en el ojo del huracán Inclusive su vida personal Sabemos Se casó con Guillermo Meneses Pero estando casada con él Ya estaba empezando a salir con Carlos Raquel Se enamoró de Carlos Raquel La mano Y vamos a los sitios Nos exhibimos públicamente Y que sepan Que somos pareja Porque ella cerraba etapas de su vida De la misma manera Como se pasa a la página de un libro Así cerraba ella Bueno, quizás por eso vivió tan intensamente Y fue un personaje tan particular Tan especial Claro Y tan buena periodista además Porque Y bueno, esa condición psiquiátrica Que la acompañó toda su vida Fue Quizás Eso Lo convirtió ella en fortaleza Esa Angustia Existencialista De vivir El día a día Es decir De levantarse en la mañana Y sentir esa angustia Y también La otra cosa Es que como ella descubre Que le tiene miedo A sus emociones Ella Sabe Que su mecanismo de defensa Es Mostrarle al mundo Lo fuerte que es Y no Esas debilidades Que podía tener Bueno, perder un ser querido En este caso Como perdió A su esposo Y como se mostró Ella frente a eso Y como después Ella tuvo la valentía De decir Hola, buenos días Estamos en este programa Y gracias por el apoyo recibido Pero the show must go on Eso era algo Que la gente no entendió Quizás la veían Como una persona Que no le dolió Y mucha gente lo cuestionó Sí, muchísimo Mucha gente lo cuestionó Muchísimo Bueno, yo me imagino Bueno, yo me imagino Que cada día Que lo haces Este Porque yo Yo por particular Yo conocí mucho a Sofía Porque Por supuesto No es de mi generación Pero mi papá Iba mucho a su programa Tenía una relación Como no Y además Fueron Entrevistas intensas Yo creo que vi una Con tu papá Y bueno Entonces Sofía Era así como que Había que verla Era como una referencia Este Yo realmente De verdad te veía Y me parecía Que la estaba viendo a ella Y viéndola a ella No en cámara Sino cuando ella Estaba fuera de cámara A nivel personal Como mujer Simplemente Inclusive mira Yo tengo una Una pequeña ceremonia Antes de que abra el telón Ajá Y es que Yo cierro los ojos Y yo veo su rostro En el mío Y yo la invoco Y le digo Sofía Acompáñame en este viaje Que vamos a hacer juntas Y de verdad Es como algo Que me sucede Y cuando yo hablo Pienso que mi cara Es ella O sea Y yo soy ella Es bueno Es una de las herramientas Que tenemos los actores Claro Que si no me lo creo yo No me tomas lo vas a creer tú Pero Ha sido un disfrute De verdad Hacerlo Y ver como la gente joven Conecta ¿Cómo es posible Que haya existido Una mujer como esa Y yo no estoy enterado Y bueno Claro Porque un currículo No le interesa a nadie Es decir Mira yo soy esto Esto y esto Pero cuando tú Te adentras en el alma Lo que hay detrás De todo eso De un ser Que ha sufrido Que le han pasado Cosas muy fuertes Y que ha sabido Sobrellevar Sus tragedias De la manera valiente Como lo hizo Hay gente Que no le gustaba Sofía Inver Y después de ver El espectáculo Dice me reconcilié Con ese ser humano La entendió Humanizar a Sofía Inver Exactamente Porque la entendió Eso Hay muchas cosas Incluso de las relaciones Con sus hijas Si se cuenta Muchas cosas Sobre Bueno Cada uno fue distinto Con su hijo Pedro Que también Tuvo que soportar Su muerte Estando ella en vida Y era su hijo Único hijo varón El menor Como era Con su primera hija Que además No estaba preparada Para tener hijos Que mujer No se relaciona Con el hecho De que a veces Quedas embarazada Eres una persona Que está muy ocupada Y dice Bueno este no era mi momento Pero igual lo tienes Pero no todo el mundo Lo asume Ella lo asumió Lo asumió Como un problema Inclusive practicarse Un aborto Por miedo A que le saliera Esa persona Tuviese Ese bebé Tuviese Una malformación Tuvo la valentía De decirlo También Entonces eso La gente Yo creo que la obra Es un gran homenaje A Sofía A este oficio Al oficio de periodismo A la mujer venezolana Porque aunque ella No era venezolana Ella mejor lo dice Se sentía más venezolana Que cualquier cosa Bueno y gracias a Dios Que sus padres Escogieron Venezuela Venezuela Para que ella Hiciera grandes cosas Ella y su hermana Porque fueron dos Grandes mujeres Porque su hermana Fue la primera médica En Venezuela Si señor Así que Bueno Yo tengo que agradecerte De verdad Que la hayas vuelto A traer Que estés otra vez Aquí en Miami Que nosotros Podamos disfrutar De esto Yo se las recomiendo Pero 100% La voy a volver a ver Y yo me emocioné tanto Que además Quiero compartirlo Con los seguidores De nosotros Los que estén aquí en Miami Este fin de semana Que además es libre Porque estamos En acción de gracias Pero vas a estar Hasta el 8% Sí señor Y después Y después bueno Los que tengan familiares En Nueva York Estaremos el 12% En repertorio español Y en Orlando el 14% Este Bueno Porque también Hay venezolanos En todas partes del mundo Una sola fecha Para Nueva York Y para Orlando También me parece Que es poquito Sí Pero Bueno Quizás sea La antesala A otras presentaciones Pero ya el año que viene El 2020 Seguramente Nos tocará volver Mira Mira Y tienes que traernos A Marianela Salazar Claro que sí Ella está loca por venir Porque no puede ser Que nosotros no hayamos Podido disfrutar De la obra de Marianela Que tú eres la directora Así que tienes que traerla Sí, sí, sí Conviénsela Ella acaba de presentarse En la concha acústica De Bellomonte Con un gentío enorme Y bueno Es eso También ella representa Una época Y fue una mujer también Que se las traía Porque ella fue ¿Qué? Concejal Cuando tenía veintipico de años Era una bebé Y le tocó lidiar En el mundo político Además Y de los hombres Y bueno Sus relaciones El hecho también Habla sobre la maternidad Sobre su papel Como mujer ¿Sabes? También tiene mucho que decir Es muy interesante Ese espectáculo Bueno, Yuli Gracias Gracias a ti Por traernos otra vez Esto a Miami Bueno, yo me despido Esta mañana Y les recomiendo Nuestro nuevo programa Políticamente Incorrecto Por cierto Que su conductor Está allá en Nueva York Así que ya sabes Tienes que estar En la hora de julio El próximo 12 de diciembre Allá en el repertorio español Políticamente Incorrecto Está buenísimo Comenzó ayer Fue su estreno No se lo pierdan Después de Contrapoder En Contrapoder Va a estar mañana Orlando Vendaño Y aquí en Agarra Te va a estar mañana Jovela Álvarez Personalmente Con esto me despido Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!